Amigos, ¿Cómo les va? Pues ya nos encontramos a unas cuantas horas de la gran final entre Chivas y los Tigres del Universitario de Nuevo León. La verdad que hay un sentir generalizado en el país en torno a que las Chivas se coronen. Es el mexicanísimo, es el equipo sin duda alguna más popular y más querido de México, pero no la tiene nada fácil. Hoy las Chivas se tienen que abrir porque se tienen que abrir, no tienen más alternativa. Si el técnico no le han dicho muy bien cómo es la liguilla del búho mexicano, si piensa que con el 0 a 0 ya va a ser el campeón porque le favorece el haber sacado el empate a los Tigres, está totalmente equivocado. Alguien tuvo que decirle que se tienen que abrir para hacer gol y en el pecado puede llevar la penitencia. Ha insistido que Tigres tiene un gran equipo, se reencontraron toda esa amalgama de jugadores mexicanos con extranjeros, tiene cambios, salen tres de primerísimo nivel y entran tres de primerísimo nivel. Y cuidado porque pueden contragolpear y terminar con el Guadalajara como lo hicieron con el Monterrey. No, es un mal presagio, simple y sencillamente es la realidad y bueno, pues ojalá las Chivas salgan bien porque sin duda alguna es un orgullo nacional. Muchos jóvenes en el equipo, jóvenes mexicanos, que algunos de ellos, como el caso de Briseño, el muchachito este Beltrán, como le dicen en él de Beltrán, caray, qué buen fútbol están haciendo, ¿no? Comandados por Víctor Humán, el Pocho, que la verdad, extraordinario jugador. Así es que vamos a ver, se espera que la alineación sea como la que salió contra el América con un 9, ahora sigue al frente para hacer los goles porque de otra manera en el caso del Guadalajara se ve difícil. Pero bueno, vamos a esperar, ahí están las cosas, o sea, ¿a quién le va? Bueno, pues mucha suerte para todos y sobre todo para la Chivarra ya después del Guadalajara. Ojalá se lleven el título, pero los tigres van a estar muy, pero muy fuertes.